Hola chicos y chicas, mi nombre es Sheina Montes, para los que no me conocen y bienvenidos a mi canal Hoy voy a estar haciendo una review de estas dos hermosas acuarelas que son marca superior Entonces vamos a estar viendo qué tan buenas son, el precio y todo lo que tenemos que saber acerca de estas bellísimas acuarelas Como pueden ver unas están más gastadas que las otras porque ya unas las tengo hace meses Entonces las quise usar primero para hacer como que una review El empaque está diseñado para hacer, eso es como un travel kit, como algo que uno, unas acuarelas en las que uno las puede llevar con facilidad Cuando está de viaje o cuando quiere salir a un café o algún restaurante, no sé, a pintar Muchas personas hacen esto, entonces por eso es el diseño como tan compacto Nunca había visto un diseño así antes, aunque no tiene mucho contenido en acuarelas Yo llevo usándolas más o menos 8 meses y las he usado muchísimo y solamente un color se me ha gastado Que ha sido el color blanco y es porque yo abuso el color blanco para hacer un efecto de agua Pero en sí, las acuarelas traen 18 colores, hay dos kits diferentes, uno de 18 y otro de 42 También trae una espumita en donde podemos como secar nuestro aqua brush Viene con un aqua brush y viene con una zona en donde podemos como una mini paleta que también se las tengo que mostrar Y pues aquí les estoy mostrando como me vino el nuevo, así igualito me vino este Quería que ustedes vieran que sí usé las acuarelas, que sí las probé y como que sí vi su calidad al máximo Y pues a mí estas acuarelas pastel me costaron 10 dólares Las primeras no las compré yo, me las mandaron una tienda, pero en esa tienda las estaban vendiendo muchísimo más caro No quiero decir el nombre de esta tienda, pero lo que hace esta tienda es comprar y revenderlas En la tienda me acuerdo que estaban como en 22 dólares, o sea casi el doble Lo que me parece totalmente como que una forma de aprovecharse muy feo de esta tienda Y pues bueno, solamente les quería decir esto, estas las pueden encontrar en Amazon a 10 dólares Y el kit de 42 a 16 dólares, o sea que prácticamente estamos pagando 50 centavos por cada color Lo cual no me parece algo súper carísimo Aquí pueden ver el aqua brush, a mí este aqua brush me parece normal O sea no es ni de la mejor calidad, ni tampoco es algo que sea muy muy malo Las cerdas son suavecitas, funciona muy bien, el agua sí se regla correctamente Como que a veces los aqua brush uno los mueve y como que el agua se sale sola Pero no, en este uno sí tiene que presionar para que salga el agua Pueden ver que el nuevo sí tiene la espumilla que está ahí Que según yo es para secar nuestro aqua brush En el otro sí yo decidí quitársela porque se me puso como fea Entonces decidí mejor no usarla Guau, 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 están preciosos estos ¿Qué? Bueno, este vino como dañado Volvería a mi voz de edición Aquí estoy digamos en vivo cuando lo estoy grabando Pero o sea, me encantaron estos colores, estas dos paletas de acá Me encantan, me encantan, las amo Y pues solamente quería decir eso, ahorita ya sigamos con el video Como ya les mostré las otras, el diseño es completamente el mismo De estas sí solamente vienen 18 colores Y estos 18 colores se ven geniales También en la parte de abajo viene como enumerado el color Tiene como un número Y ahí pueden ver la paleta blanca Lo que es blanco se les saca Ya más adelante les voy a mostrar un videito que grabé después mostrándoles esa parte También les hice como la sacudí para ver si se sostenían Y no se sostienen tanto como las otras Lo cual se me hace un poco extraño Porque si se supone que son de la misma marca Deberían de ser igual pues el diseño y todo eso Pero bueno, ahora sí vámonos con lo que en realidad es importante Las tres primeras cosas que yo veo al comprar unas acuarelas Es qué tan pigmentadas son Si los colores son vivos o si no pintan O sea, si los colores son muy muy opacos También veo la transparencia de las acuarelas Ya que si quiero usar distintas técnicas Esto es muy muy importante Y por último veo que se puedan mezclar entre sí Para hacer un blending que se vea bien bonito Un difuminado como diríamos nosotros Y pues saben que para mí esto es muy importante Empezaré haciendo un swatch de los colores El primer set a mí me encanta Llevo como les dije mucho tiempo usándolos Y no les he visto falla completamente De pronto lo único, lo único es que hay colores que son Que no pintan bien Son dos colores De resto los colores son súper vivos Me gustan mucho la gama de colores Prefiero mucho más estas acuarelas en vez de las crayola Yo dejé de usar las crayola Y me pasé prácticamente a estas acuarelas Antes solamente usaba acuarelas crayola Pero ahorita estoy usando más estas porque me gustan más Los colores son, siento que son más vivos Colores como el amarillo, como el verde Y como el azul son más vivos que las acuarelas crayola Y por eso me pasé a estas Ya después hice una línea negra como para ver si a la hora de pasarlo encima del Sharpie Queda una mancha o no Y si amigos queda una mancha O sea que cuando ustedes usen estas acuarelas es mejor que empiecen haciendo el fondo Y luego usen Sharpie encima del fondo Por otra parte en la pigmentación Estas acuarelas se llevan 4.8 estrellitas Vamos a estar calculando por estrellas Y por qué no se llevan 5 estrellas Porque como les dije hay dos colores Que es el morado tirando a azul Y el azul, uno de los azules Que siento que no tienen tanta pigmentación como los otros De resto los otros me encantan Colores súper súper vivos Que en otros sets de acuarelas no he visto Y otra cosa Estas acuarelas no se sienten como tiza Hay algunas acuarelas que uno compra Como las marca Artist Love Que uno les pasa el dedo Y no son suaves Sino que son como pastosas Como no sé Se siente una textura súper rara En esta no La textura de esta me gusta muchísimo En cuanto a la transparencia Le doy 5 estrellas No sé por qué aquí no se ve casi Pero en la vida real les juro Que tiene una transparencia demasiado bonita Se pueden usar muchas capas de esas acuarelas Y pueden usar las técnicas que es capa sobre capa Y les va a quedar muy bien No son profesionales como las Newton Que obviamente esas sí ya son súper caras Y son como para dibujos más profesionales Pero yo siento que estas acuarelas Para cosas como Doodles Como Boulder Journal O como para salir un rato A pintar solamente cualquier cosa en acuarelas Son súper buenas O ya sea para fondos en mi caso Para esas cosas Siento que sí Valen la pena comprarlas No son acuarelas muy caras Y pues ahora vamos a ver Qué tal es el blending O qué tal se mezclan los colores Primero empecé con un rojo y un naranja Y me pareció precioso Cómo se combinaron los colores Siento que funcionan muy bien Que el blending es muy fácil Con estas acuarelas No se tienen que ir tantas veces Por encima de cada color Aparte de eso también quise ver Qué tanto se mueven en el agua Entonces lo que hice fue poner Bastante agua En una parte de mi cuaderno Y luego poner puntitos Y ahí se puede ver Si se diluyen fácilmente O si el color se queda ahí quieto Y como pueden ver Si se diluye bastante bien Esto es muy importante Porque esto se usa En muchas técnicas de acuarelas Y hay gente que ya trabaja Más profesionalmente Que lo que buscan A la hora de comprar acuarelas Es este efecto Nunca había tenido Un set de acuarelas Color pastel Este es como mi primer kit Entonces no sé Si todas las acuarelas Color pastel Se van a sentir así Pero algo que puedo decir De estas acuarelas Es que no sé si notan En la textura 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 Ahí ya van a empezar Con los comentarios Bueno Ya pueden ver Que en la textura Es un poco diferente A las otras Se sienten como Más cremositas No sé cómo explicarles Como la sensación Pero Si es muy diferente Igual cuando se secan No quedan Como tiza Antes quedan suavecitas Como las crayolas Entonces Esto es algo Que no me molesta Lo único Es que claramente Cuando se pasa Por encima Del sharpie color negro Pues queda ahí Como la manchita De la acuarela Lo cual Es algo que no es Como que no las hace De mala calidad Solamente Que así son Y pues los colores Me gustaron mucho Se entiende claramente Que como son colores Pasteles No van a ser Super vivos Aunque Estoy un poquito Decepcionada Con la gama De colores Siento que hay colores Que se repiten mucho Y que deberían de haber Puesto otros colores Para mi gusto Obviamente hay personas Que sí les gusta mucho El rosado Y el morado A mí me gustan más Los azules Entonces por esa parte No me gustó tanto La variedad Que tenían de colores De resto Me encantó La pigmentación Está para mí Bien Perfecta No están ni muy muy Pigmentadas Ni tampoco están Que no se pueden Ni siquiera ver Pasando al blending O a la difuminación De los colores Que tanto se Compacta Bueno no sé Que tanto se juntan Los colores Y si se juntan bien Y si se mezclan Entre ellos bien O si son como Otras acuarelas Que quedan ahí Como que la manchan En la mitad No Yo pensé que por ser pastel O sea Los colores pasteles Iba a ser mucho más difícil De difuminar Pero me sorprendí Es algo fácil Es un poquito difícil Sacar ese pigmento Pero ya cuando lo consigues Si se mezclan muy bien Entre sí Y también otra cosa También hice lo mismo Que con las primeras Lo de los puntitos En este caso El color no tuvo Como la misma movilidad Diría yo Como que no se espació Tanto como el primer set Acá pueden ver La paletita Que se me olvidó Mostrarles al principio Que es una blanca En donde ustedes Pueden mezclar sus colores Algo que uno no creería Que tuviera un kit así Pues a mí me encanta Y ahorita ya lo estoy usando Mucho más Para mezclar mis colores En general Estas acuarelas Se las recomiendo mucho El primer set Lo llevo usando mucho tiempo Me han durado bastante Entonces Por el precio Me parece que están Súper buenas Para venir con un Aqua brush Con la paleta Donde mezclamos Los colores La variedad Del primer set Me gusta demasiado Los colores son variados No se repite ninguno Y la pigmentación Es súper buena También pensamos Que por el tamaño No va a haber Tanto Tanto contenido Pero si lo hay Aunque no parezca Si lo hay Llevo usándolo Como les digo Llevo mucho tiempo Y solamente se me ha Gastado un color El precio Me parece que está bien No está ni muy caro Ni tampoco súper barato Como otras acuarelas Pero también hay que comparar Que esta tiene 18 colores La mayoría tiene solo 12 O tiene 10 Entonces hay más variedad De colores Y ya el segundo kit Digamos que ya Obviamente son colores pasteles Son colores que no tienen Que tener una pigmentación Muy fuerte Entonces yo quedé contenta Y como les dije Son cremositos El primer set Y el segundo set Se siente como La calidad Como si fuera una tiza Les pasé el dedo Varias veces por encima Y el pigmento No se sale Lo cual es muy bueno Y pues nada chicos Esto fue todo Por el video de hoy Espero les haya gustado Muchísimo Si tienen algunas preguntas Acerca de este set O cosas que no dije Y que ustedes necesitan saber Déjenmelo aquí En los comentarios Que yo les estaré respondiendo Todas, todas sus dudas